La primera ministra británica, Theresa May, solicitó este 20 de marzo ante el Parlamento una prórroga de tres meses para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cuando falta nueve días para que se cumpla la fecha prevista para su retiro. La primera ministra envió una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que le solicitó ampliar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea sobre la salida del bloque de algunos de sus miembros. Con una prórroga de tres meses para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la primera ministra busca evitar su participación en las elecciones europeas previstas del 23 al 26 de mayo próximo. De esta manera, la nueva fecha límite del 30 de junio le facilitaría evitar los comicios del bloque comunitario, ya que el nuevo Parlamento Europeo no se constituye hasta los primeros días de julio. Analistas prevén que May intentará de nuevo que su acuerdo sea respaldado en el Parlamento la próxima semana si logra encontrar una manera de evitar el fallo del presidente del Parlamento británico, John Bercow. Notimex.